Hola amigos, estamos en un nuevo video y hoy vamos a hacer una nueva misión de mundo Bueno, esta misión se llama Alguien por favor quiere pensar en las crías Y necesitamos liberar a 10 vástagos azures Y matar al carcelero de la legión Bueno, esta misión la hacemos aquí en Asuna En esta parte de acá Cerca del vuelo Persia de Iridari Y vamos a empezar entonces A liberar Ya llevamos uno Y aquí hemos encontrado al carcelero de la legión Es este que está acá adelante Y lo vamos a matar Nos encontramos en esta parte de acá Tenemos que entrar a la cueva Y lo vamos a encontrar Ya, estamos listos Lo hemos matado Y solamente Y solamente nos faltaría liberar a estos de acá Faltaría uno Y estamos listos Listo, hemos completado la misión 425 recursos de la orden Y una nueva misión completada aquí En el boss Y bueno amigos Eso ha sido todo el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Chau